Buenas tardes. Creo que ya reglé todo. Sí. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tercera unidad. Y pues como debido a problemas ajenos a tanto ustedes como a mí y al final de cuentas no pudimos terminar los casos que íbamos a estudiar en prueba de hipótesis, entonces simplemente estos últimos dos casos pequeños los vamos a incluir en esta tercera unidad como un ejercicio pequeño, es decir, de caso puntaje. Y bueno, vamos a abordar estos dos casos el día de hoy. Para luego empezar a revisar el primer tema de esta unidad el día jueves, el tema del cual formó parte de la tarea, de la penúltima tarea a mano, que es sobre pruebas de ajuste de bondad y pruebas de independencia. En sí, lo que vamos a hacer en esos temas, solo se los voy comentando, es ver qué tan cierto o qué tan confiable es que uno suponga normalidad, por ejemplo, en una distribución en específico. Entonces vamos a medir ese tipo de situaciones y permítanme. Y vamos a medir con las pruebas de independencia cuando es razonable decir únicamente a partir de los datos que dos variables o que dos eventos son independientes. Entonces, usualmente uno lo maneja a partir de las hipótesis que uno tiene, de las cosas que uno sabe y ese estilo de cosas. Y bueno, algunas veces simplemente decimos que dos eventos son independientes porque por dato. Entonces lo que vamos a ver el día jueves va a ser en este primer tema del tercer parcial. Es cuando realmente tenemos evidencia estadística para decir que dos eventos son independientes. Entonces eso comentando un poco de cómo va a ir el tercer parcial. Vamos a seguir haciendo unas cuantas pruebas de hipótesis todavía, solo que en diferentes contextos. Y el último tema del parcial va a ser este tema de regresión lineal o ajuste lineal, que es una técnica de predicción basada en estadística para definir la relación entre dos variables cuantitativas. Entonces eso es más o menos el esquema de lo que vamos a hacer este parcial. Lo vamos a cubrir probablemente en dos semanas, así que prácticamente estaríamos diciendo que si no es el 23 o bueno, el fin de semana del 23 o el fin de semana del 30 estaríamos en una de esas dos, dos fines de semana estaríamos saliendo de la tercera evaluación. Y ya estaría la clase culminada en ese instante. Hablando de la evaluación de la clase, ya tengo colocadas en el campus todas las revisiones de las tareas a mano hechas hasta el momento. Falta solamente la de que se entrega hoy. Y entonces ahí pueden ustedes observar que en algunas tareas pues se tuvieron, todos tuvieron dos puntos o bueno, no todos, la mayoría tuvieron los dos puntos y quienes no, aquí ahí les iba haciendo el comentario específicamente de qué faltó, qué cosa no era adecuada, qué cosas fueron factores para ir quitando uno que otro punto. Y al final de cuentas, como son, no se quitan muchos puntos enteros, quizás era 0.2, 0.3 y la mayoría de los casos. Entonces al final, si son pocos los fallos, no va a ser un gran problema, quizás de 20 puntos de tareas tengan 18, lo cual está bien. Entonces solo para que lo tengan presente que ya está en eso actualizado y entre hoy y mañana va a estar disponible también para que revisen todos los detalles de la revisión de los exámenes que hemos realizado hasta el momento. Entonces hasta ahora solo están las notas de las tareas y de los ejercicios del campo que hemos hecho. Eso ya los tengo también en mi cuadro de calificaciones, por lo cual ya se va teniendo una idea de cómo van formando sus notas. Esa información pues todavía no se la voy a compartir hasta que tengamos el tercer examen. Entonces eso es un poquito de comentario en lo que nos ponemos de nuevo en sintonía con el curso y pues mientras lo comentaba, muy seguramente habrán leído de repente el ejercicio. Pero bueno, vamos de nuevo a lo que nos compete. Entonces hago un pequeño repaso solo para que caigamos de nuevo en cuenta luego del receso. Y entonces no sale el tercer parcial. Bueno, las calificaciones del tercer parcial, o sea, si es así todavía no, pues no estoy seguro si esa era la pregunta o exactamente cuál. No, los temas que van a dar hoy son los reforzamientos. Ah, ya lo entendí. No, esto lo que vamos a ver hoy sí va a entrar, pero con un valor pequeño en el examen, porque eso es el tema que no alcanzamos a terminar. Entonces va a entrar como un ejercicio que valga unos dos puntos, tres puntos, algo pequeño. Porque es más del segundo parcial que del tercero, pero sí era importante que lo evaluáramos. Pero sí. Entonces por eso voy a darle brevemente el repaso de prueba de hipótesis solo para que recordemos dónde estábamos. Bien. Entonces, bueno, tenemos prueba de hipótesis. Lo que queremos es, bueno, eso sí, la parte de teoría de prueba de hipótesis, esa sí no entraría en el tercer examen, solo la parte del ejercicio. Entonces, una prueba de hipótesis, lo que queremos es afirmar algo respecto a la población a partir de la muestra. Entonces teníamos hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula es la que se somete a prueba, la representábamos por H0. La alternativa es la que surge del problema. La representábamos con HA. Y estas dos hipótesis eran opuestas. Y a partir de eso, nosotros, el cálculo del estadístico de prueba, teníamos dos posibles resultados, perdón, cuatro posibles resultados en total, que dependen de la decisión que hayamos tomado sobre si la hipótesis, sobre si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Y teníamos dos tipos de errores, error tipo 1, error tipo 2. Este error tipo 1 es el que nosotros controlamos, porque este alfa casi siempre está dado en el problema. Y intentamos que esto sea pequeño. De ahí, estas dos son decisiones correctas, estos dos casos. Y este error de aquí no lo controlamos del todo, pero si escogemos que este sea pequeño, está de cierta medida relacionado con esto que va a ser pequeño. Así que, bueno, básicamente los errores, en la medida de lo posible, lo hacemos que sean lo menos probable posible, basado en nuestra muestra. Ahí tenemos diferentes tipos de pruebas. La bilateral, o también llamada de dos colas, prueba unilateral a la derecha, unilateral a la izquierda, con su respectiva hipótesis nula y alternativa. Entonces, eso lo habíamos visto. Habíamos estudiado cómo formular las hipótesis, puesto que tenían símbolos opuestos en los tres casos. El estadístico de prueba lo calculamos así, y esta parte es importante repasarla. Teníamos nuestro estimador puntual menos el parámetro supuesto, que es el que sale de las hipótesis, entre la división estándar del estimador. Entonces, aquí les mostraba el ejemplo de que si usábamos la media muestral como estimador, entonces la división estándar iba a ser esta, en la mayoría de los casos, teniendo unas cuantas suposiciones, que son los casos que estuvimos analizando en el parcial pasado. Entonces, ya en el día de hoy vamos a trabajar con otro tipo de estadístico de prueba, que es el estadístico T, para una prueba de hipótesis de media. Y vamos a tomar el estadístico Z, pero para una prueba de hipótesis de proporción. Esos son los dos tipos de pruebas que vamos a analizar hoy. Ahí teníamos regla de decisión que dependía de nuestro valor crítico. Y para eso teníamos valores críticos en Z, y esto fue lo que usamos principalmente. Ahora vamos a aprender a utilizar también los valores críticos en T, que están acá. Y a partir de ahí, pues tomamos una decisión a partir de si nuestro estadístico de prueba cae en región de rechazo y no rechazo. Entonces, eso es prácticamente un repaso en cinco minutos de lo que hemos hecho el segundo parcial en la parte de prueba de hipótesis. Entonces, bueno, teniendo todo eso así más o menos refrescado, vamos a estudiar el caso que nos interesa, que es este. Entonces, aquí en este caso, lo primero que tenemos en cuenta es que aquí la población es cualquiera. Aquí no sabemos si la población es normal o no. No tenemos ninguna información. Y además de eso, estamos tomando un tamaño de muestra pequeño. O sea, inferior a 30. Y no conforme con eso, tampoco conocemos la desviación estándar ni la varianza de la población en general. Entonces, aquí realmente tenemos muy poca información. No sabemos ni la distribución de la población. No tenemos ni un tamaño de muestra grande. Y tampoco conocemos la desviación estándar. Así que prácticamente no tenemos nada. Que es realmente lo que sucede en la práctica. En la práctica no tenemos prácticamente nada, vaya la redundancia. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Pues en lugar de usar el estadístico de prueba de una normal o de una distribución normal, utilizamos este de aquí, que hay un pequeño error en la tipografía de este. Así que permítanme que voy a corregirlo aquí. Aquí el estadístico de prueba está dado por lo siguiente. Entonces es la media muestral, la que nos interesa, menos el parámetro supuesto. Hasta ahí estamos bien. Eso es exactamente lo mismo. Y aquí abajo va a ser la desviación estándar de la muestra, porque no tenemos la de la población, solo tenemos la de la muestra. Y dividido entre raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. Pueden observar aquí que no tenemos nada de información de la población. Este dato, media muestral, se saca de la muestra. Este dato, desviación estándar de la muestra. Este tamaño de muestra. Todo es de la muestra y este es el parámetro supuesto, así que tampoco tiene que ver con la población. Es parte de la suposición. Entonces tienen la misma estructura, solo que en lugar de desviación estándar de la población es de la muestra. Entonces, para ilustrar cómo se hace una prueba de hipótesis en este caso, pues vamos a seguir este ejemplo, el cual dice que se reportan datos correspondientes a seis casos de prolapso del cordón umbilical. Y pues las edades de las madres, bueno, aquí debería de escribir de las seis madres. En cuanto aquí este seis, las edades de las seis madres tienen una media o un promedio de 26.33. O sea que este dato de aquí corresponde a la media muestral. Y dice una desviación estándar de 2.73. Ahora, aquí hay un pequeño factor que cuando uno enfrenta uno de estas situaciones tiene que tener en claro. La razón por la cual aquí estamos utilizando este caso es porque esta desviación estándar es de las seis madres, no de la población. No sabemos nada de la población. De hecho, no se ha mencionado. Esta desviación estándar es de la muestra. La de la muestra siempre la podemos conocer porque nosotros tenemos acceso a la muestra. Así que este 2.73 es la desviación estándar de la muestra. Y ahora queremos saber si es posible concluir que la media de la población, hasta aquí hablamos de población, entonces queremos saber si podemos concluir que... Entonces, recordemos, la pregunta va en la hipótesis alternativa. Queremos saber si la media de la población es distinta de 20 años que tenemos un alfa de 0.025. Entonces, nuestra hipótesis nula debe de ser lo opuesto a esto, que sería que sea igual a 20 años. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tomamos toda esta información y vamos a ver, aquí está un poquito más depurada. Y vamos a ver, aquí está un poquito más depurada. Ok, esto ya, esto ya. Esto lo pongo aquí. Ok. Entonces, prácticamente todos estos datos los tenemos resumidos aquí. Medida muestral, 26.33. El parámetro supuesto, que es algo que no había colocado, sería entonces de 20, el que surge de las hipótesis. La división estándar de la muestra, 2.73. Nuestro tamaño de muestra. Como decía, el problema que eran de 6 madres, entonces es de 6. Y aquí hay una cosa que estoy agregando, que es GL, son los grados de libertad de la distribución T. Entonces, los grados de libertad son en la misma, van en la misma noción de cuando estudiamos intervalos de confianza, es igual a n-1. O sea que si este vale 6, aquí son 5. Entonces, por eso lo pongo a la par. Si ya tengo n, mi grado de libertad es un número menos. Entonces, esa es toda mi información del problema. Aquí está resumida. Y, muy importante, la prueba es entonces bilateral. Puesto que está de esta forma. Entonces, a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Determinar nuestro estadístico de prueba. Luego nuestro valor crítico. Y luego hacerlo de siempre. La región de... Y la región de rechazo, región de no rechazo, y luego ver qué nos queda. Entonces, el estadístico de prueba, aunque la fórmula simplemente me dice que aquí ponga la depresión estándar de la muestra, prácticamente es lo mismo que hemos hecho. Es 26.33, que... De hecho, aquí le puse otro 33 de más. Este se me fue. Solo es 26.33, menos 20. Esto nos deja 6.33. Y, pues, esta depresión estándar es 2.73. Y este 25, también se lo agregue, pero entre raíz de 6, porque N6. Y nos queda esto. 1.1145. Entonces, hacemos esta división. 6.33 entre 1.1145. Y nos tiene que quedar cerca de este valor. 5.67. Eso es nuestro estadístico de prueba. Buscamos los valores críticos, pero aquí... Recordemos que estos son T. Estos son TC. De hecho, los voy a corregir acá. Estos son TC. Y aquí dice que son negativo 2. Sí, 571 y positivo 2.571. Entonces, esos son los valores críticos, pero ¿de dónde salen? Bueno, aquí es donde viene la diferencia en este caso. Normalmente, nosotros nos íbamos a nuestra tabla de valores críticos de Z. Utilizábamos nuestro alfa, que era 0.025. Lo buscábamos por aquí. Y luego, dábamos los valores que nos ponían. En la parte de prueba bilateral. Pero aquí, nuestros... Nuestro... Nuestra distribución no es Z. Es una distribución T. Así que nos vamos a ir a los valores críticos de la distribución T, que son estos. Entonces, ¿cómo vamos a leer esta tabla? Me parece que... medio lo habíamos visto en un momento, pero... Estos de aquí son los grados de libertad. Estos que aparecen aquí, en donde dice abajo de unilateral, aquí sale un poco cortado, pero debería... Aquí dice grados de... Y en la otra... Y aquí abajo libertad. Debería de decir. Entonces, todos estos números de acá son los grados de libertad. Ahorita nos interesa... Nos interesa... 5 grados de libertad. Así que estamos en esta fila. Ahora, ¿qué columna de esta fila vamos a tomar? Pues nosotros vamos a ir aquí donde dice el nivel de significación. Observe que hay dos... Hay dos tipos. Dice aquí, bilateral y unilateral. Entonces, en este caso, nuestra prueba es... Nuestra prueba es bilateral, la habíamos dicho. Entonces, vamos a elegir nuestro nivel de significancia o de significación de esta fila. Y nos dijeron 0.025. O sea, este de aquí, ¿verdad? Entonces, vean, estoy en la fila de bilateral 0.025. Entonces, buscamos el dato. En esta fila y en esta columna. sí, ¿verdad? 0.025. O sea, que aquí es 3.163. Ok, al parecer tuve un pequeño error con la presentación porque tomé este de aquí. Entonces, bueno, vamos a sacarle provecho del error. vean que en la presentación yo puse que eran negativo 2.571 y 2.571. Esto fue un error de mi parte debido a que tomé el dato de esta columna. Voy a poner este en otro color. Tomé el dato de esta columna. O sea, vine yo, me fijé y tomé este valor de aquí. Si yo busco en esta columna, vemos que el valor que queda sí es 2.571 pero estoy en un error. En ese caso, en la presentación aquí cometí el error de que no me fijé que esta prueba era bilateral sino que puse como que fuera unilateral. Si fuese unilateral estaría bien el 2.5171 pero no lo es. Eso significa que hay que corregirlo. El valor correcto es este 3.163 y ese es el que vamos a tomar. 3.163 Entonces, vamos a ver. Regresemos a la presentación. Vamos a corregir esto. Entonces, los valores críticos son 3. vamos a ver que se me olvidó 163 negativo que es el de la izquierda y TC igual a 3.163 positivo el de la derecha. Tiene que poner atención sobre todo en esta parte bilateral porque si bien es cierto aquí no aparece ningún signo el hecho de que sea bilateral automáticamente nos obliga a poner 2 el negativo y el positivo desde que es bilateral siempre tiene que ser así entonces aunque en la tabla no ponga el negativo ya sabemos que hay 2 ahora lo más seguro es que en el examen para evitar ese problema lo que le salga es el signo más menos y que luego usted coloque su estadístico de su valor crítico entonces así usted solamente coloca el de la tabla sin necesidad de colocar el signo porque ya aparecen acá ok entonces vamos a hacer aquí la vamos a tomar aquí la decisión este lado de la izquierda sería negativo 3.163 y este de aquí el de la derecha sería 3.163 ok ahora ¿dónde cae nuestro estadístico de prueba? 5.67 recordemos aquí justo en medio está el valor de 0 y luego aquí nos quedaríamos acá aquí está 3.63 el 5.67 claramente está aquí a la derecha no sé exactamente a qué distancia habría que medirlo con más detenimiento pero sé sé que 5 está a la derecha de 3 así que tiene que estar por aquí este sería mi estadístico de prueba ¿dónde cayó? aquí en la región de rechazo ¿por qué en la región de rechazo? pues porque es bilateral aquí nos podemos ayudar un poquito de la otra tabla porque porque aunque estamos utilizando una distribución T las sombras siguen siendo las mismas es decir las regiones de rechazo siguen siendo las mismas lo único que cambia es que no usamos estos valores sino los de la otra tabla así que en una bilateral tenemos regiones de rechazo aquí a ambos lados entonces aquí nos cae una región de rechazo entonces rechazamos la hipótesis nula esa sería nuestra decisión rechazar la hipótesis nula la conclusión es que HA puede ser verdadera es decir la hipótesis alternativa puede ser verdadera de hecho la hipótesis la conclusión es que HA tiene que ser verdadera es decir que existe evidencia estadística para afirmar que la media de la edad de la población de madres es diferente de 20 esta es un poco la interpretación de esto de aquí entonces la conclusión sería esta si la hipótesis nula se rechaza entonces la alternativa es la que se considera como verdadera pasados y recuerden esto siempre en cualquier momento que lo lleguen a aplicar por alguna situación que todo esto lo hacen basados en la evidencia estadística o sea que aquí usted no está probando ni está demostrando nada de manera general usted le dieron datos y con esos datos tiene esta conclusión si usted le cambian los datos quizás su conclusión cambie así que no hay aquí no hay nada que usted diga esto es la realidad simplemente estos datos me dejan esta información eso lo digo así de como consejo en general en el manejo de las estadísticas porque no les voy a mentir la forma en la que se manejan las estadísticas en el país son más para desinformar que para informar así que tengan en cuenta que la mayoría de las veces las estadísticas están basadas en ciertos datos entonces esos datos no sabe usted de dónde provienen pueden ser bien intencionados pueden ser aleatorios pueden ser buscados de manera maliciosa y de ahí en más ustedes seguro que sabrán cómo se que se sigue a partir de ello entonces bueno eso solo lo dejo como comentario y bueno basados en esta información tenemos esta decisión y esta conclusión y pues básicamente eso es lo único de diferente que hay que hacer que nuestros datos nuestros valores críticos surgen de esta tabla esa es la única diferencia cuando tenemos este caso en el cual no sabemos la que si se distribuye normal tenemos una muestra pequeña y la varianza es o la división estándar es desconocida y lo repito este probablemente sea el caso que más vayan a aplicar en en caso de que lo necesiten porque muy difícilmente uno sabe todos estos datos lo más que se podría llegar a hacer es que tomar muestras grandes pero ese caso también ya lo estudiamos en el caso 3 observen es la misma situación pero con muestras grandes así que ese ya lo estudiamos así que al menos para la parte práctica para lo que podría llegar a servirles la clase podemos decir que está cubierto con respecto al estudio de la media entonces ahora vamos a hacer un pequeño y a revisar un pequeño caso que es cuando lo que queremos nuestro objetivo de la prueba de hipótesis es con respecto a una proporción la razón de ser de utilizar proporciones recordemos que es el hecho de que hay variables que son cuantitativas hay variables que son cualitativas las cuantitativas es fácil porque se les puede sacar una media pero como usted puede sacar una media por ejemplo de de considerar la la variable sexo usted viene saca una entrevista y uno de sus de sus variables es el sexo como puede determinar la media de eso por decirlo así cuál es la media del sexo este no puede decir no la media es hombre no la media es mujer eso no carece de un sentido lo que analizamos es la proporción de cada uno de las de los valores de la variable entonces recordemos una proporción la noción principal es para cuantificar de cierta manera las variables cualitativas entonces aquí lo que vamos a hacer es analizar cómo hacer una prueba de hipótesis para una proporción para cuando tenemos que hacer o se nos presentan casos en los que tenemos variables cualitativas si queremos ponerlas a prueba en una prueba de hipótesis entonces antes que nada el estadístico de prueba está dado por esto vean que es muy parecido esto es la proporción de la muestra esta es la proporción supuesta es decir el parámetro supuesto y esto de acá abajo no es nada más que la desviación estándar de la proporción quizás así no lo recuerdan muy bien pero si ya la estudiamos una vez y la proporción esta de abajo también la pueden recordar como raíz cuadrada de p por q entre lo que sucede es que en esta fórmula de aquí yo les puse ya o sea que no los puse a calcular q sino que de un solo el 1 menos p pero si se calcula q es exactamente lo mismo pueden utilizar cualquiera de estas dos indiferentemente solo que aquí hay que hacer primero hay que encontrar q pero de ahí es lo mismo así que esta cantidad ya la hemos aprendido a calcular antes en la parte de intervalos de confianza entonces bueno prácticamente todo aquí es conocido proporción de la muestra parámetro supuesto y esta diversión estándar que hay que calcularla detenidamente pero ya hemos practicado más o menos como hacerlo entonces entremos de lleno del ejercicio al ejemplo que ilustra este caso tenemos que se encontró una que una muestra de 3.980 mujeres 63 de ellas presentaron anormalidades en tejidos que podrían conducir a un cáncer entonces ahora aquí nos interesa saber si es posible concluir en la población de la que se sacó la muestra es decir en la población muestreada es posible concluir que más del 2% de la población de mujeres presentan anormalidades en tejidos que las mismas anormalidades en tejidos que podrían conducir a un cáncer entonces prácticamente lo que queremos saber es que si en la población más del 2% de mujeres tienen estas anormalidades que se presentaron en este estudio entonces si ese porque bueno claro la razón de la pregunta es más que obvia si eso es más del 2% a lo mejor es es de preocupación de alguna manera y se puede investigar o iniciar investigaciones de por qué es así pero todo surge con algo ¿verdad? todo surge en este caso de primero hay que ver si es preocupante entre comillas considerando este 2% y se nos pide usar un alfa de 0.4% aquí en la práctica este alfa digamos que lo usual sería que fuese el si entre menor de 1% prácticamente cualquier alfa menor del 1% es bastante aceptable o sea decir que cualquier alfa menor que 0.01 es bastante aceptable ok entonces bueno ¿qué datos tenemos aquí? voy a borrar estos de acá que ya no los ocupo y una cosa importante observen que aquí es Zp o sea que aquí vamos a terminar utilizando una distribución normal ¿por qué vamos a utilizar una distribución normal? porque el tamaño de muestra que estamos utilizando normalmente es bastante grande entonces por eso tenemos esa libertad entonces ok ¿qué datos tenemos aquí en este ejercicio? tenemos un tamaño de muestra de 3980 ok ¿este 63 cómo lo interpretamos o dónde nos nos interesa? bueno como estamos analizando proporción ese 63 corresponde a la proporción muestral pero no es solo 63 no es solo escribirlo así porque esto no es una proporción la proporción es dividir ese 63 entre n o sea que la proporción muestral sería en este caso a ver aquí la dona 63 entre 3980 serían vamos a ver mi calculadora da 0.0158 recordemos dos cifras decimales debido a que perdón cuatro cifras decimales porque estamos trabajando con proporción entonces bueno 0.0158 la proporción muestral y ok ahora ¿qué nos interesa a nosotros en la pregunta? es posible concluir que más del 2% de la población presenta tejidos entonces nuestra hipótesis alternativa sería que la proporción de la población sea P sea más sea más del 2% o sea sea mayor que el 2% pero aquí hay que tener cuidado porque no podemos colocar aquí porcentajes los porcentajes solo sirven para en la práctica o en la perdón mejor dicho en 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 estadística los porcentajes sirven nada más para fines ilustrativos nunca se trabaja con los porcentajes propiamente dicho se trabaja con valores decimales así que en lugar de colocar 2% lo dividimos entre 100 eso es 0.02 así que lo que realmente nos interesa es ver si la la proporción de la población es mayor que 0.02 esa es la hipótesis alternativa la nula ¿cuál va a ser? pues sería lo opuesto y recuerden que uno de estos tiene que llevar el signo de igual y el que lo lleva siempre es la hipótesis nula entonces aquí tenemos nuestra nuestra hipótesis nuestra alfa es del 0.4% que lo podemos dejar como porcentaje o en decimal que sería 0.004 hasta ahí y esa es toda la información que necesitamos del problema ahora pasamos y aquí de nuevo solo resumiendo los datos que ya teníamos resumiendo los datos todos estos que están aquí a la derecha aquí los coloqué entonces seguimos y ahora vamos a recorrer nuestro estadístico de prueba entonces nuestro bueno aquí sí y lo único que sería bueno sacar de aquí que no lo que lo puse en la presentación pero no lo hemos puesto acá es que si estas son nuestras hipótesis nuestro parámetro nuestro parámetro supuesto es 0.02 que se estaba aquí ok ahora sí ya tenemos toda esta información a un lado entonces calculamos nuestro estadístico de prueba que es la proporción muestral 0.0158 menos el parámetro supuesto 0.02 eso nos resultó negativo 0.0042 ok la parte de arriba es sencillo solo es una resta y aquí de hecho ignoren por un momento esta esta fórmula porque al momento de configurarlo se puso mal ok entonces aquí pues van es 0 por Q0 entre permítanme permítanme creo que aquí sí creo que hay un pequeño error en lo que está aquí en la presentación pero bueno aquí lo corregimos yo les muestro exactamente como es voy a tocar hacer todos estos cálculos de nuevo pero no hay problema ok entonces que decía la fórmula que iba aquí abajo era P por Q entre entre N eso es lo que iba aquí P por Q entre N entonces N ya sabemos quién es es 3980 ahora esta P ¿cuál es? al final resulta ser la de la muestra entonces esta Q corresponde también a la muestra cuando pongo esa línea encima es que es de la muestra así que aquí va a ir 0.0158 este es un paréntesis por cierto 0.0158 y va a ir multiplicado por Q este Q de aquí recordemos recordemos que es simplemente 1 menos P así que en este ejercicio sería 1 menos 0.0158 lo cual quedaría 0.9842 haciendo haciendo la resta entonces hago 1 menos P me quedó esto entonces Q de la muestra es 0.9842 y es en el que coloco aquí 0. 9842 ok ok ahora hacemos toda esta multiplicación vamos a multiplicar vamos a ver vamos a multiplicar 0.0158 estoy acá por 0.9842 que es P por Q y eso lo vamos a dividir entre N que es 3.980 entonces recuerden que aquí como casi siempre queda un valor pequeño utilizamos 8 cifras decimales después del punto valga la redundancia entonces resulta que nos queda 0.0158 y luego hay varios ceros aquí 0.0 0.0 0 hay 5 ceros y luego va un 3 ahí van 6 cifras decimales agrego 2 más serían 91 entonces eso sería el resultado de toda esta operación una vez hago esta operación saco raíz cuadrada eso tenganlo presente siempre porque suele suceder que cuando si intentan realizar toda esta operación de un solo lo que sucede es que la calculadora solo agarra la raíz cuadrada del primer número no de toda la operación así que por eso es mejor poner la raíz cuadrada hasta el final que sea lo último que se haga ahí entonces luego ponemos 0.00 391 y le sacamos raíz cuadrada y resulta que eso nos da de aquí lo podemos poner con cuatro cifras 0.00 y 19 bueno de hecho como luego luego de este 9 va un 7 si yo lo redondeo a la siguiente cifra lo que debería escribir es 20 entonces aquí pueden colocar 20 o 0.00 podrían haber colocado 0.00 19 7 aunque tengan cinco cifras pero igual no nunca está de más agregar cifras o sea agregar cifras no es algo malo quitar cifras sí porque entonces disminuye la precisión pero agregar cifras nunca es malo entonces bueno y si hacemos esta división vamos a hacer la división solo con el de arriba este de abajo no sería negativo 0.00 42 entre 0.00 20 resulta que nos queda negativo 2.1 ok nos queda negativo 2.1 hasta ahí estadístico de prueba una vez tenemos el estadístico de prueba buscamos el valor crítico estamos utilizando en este caso de proporciones una distribución normal por lo que esto sería lo que nos interesa ahora ¿qué tipo de prueba era? eso es algo que había que tener definido pero como aquí tenemos las hipótesis a la par esta hipótesis contrastan con esta de aquí unilateral superior observen la hipótesis nula tiene menor igual la hipótesis alternativa tiene signo mayor así que es unilateral superior y ¿cuánto nos quedó el cuánto nos quedó el cuánto teníamos de nivel de significancia 0.4% o 0.004 entonces aquí lo tenemos si lo buscamos como porcentaje está aquí 0.004% si lo buscamos como bueno permíteme voy a borrar esto de aquí que estorbo si lo buscamos como decimal 0.004 aquí aparece también eso quiere decir que nuestro valor crítico es 2.65 entonces tomamos este dato lo anotamos como nosotros el ZC es 2.65 y entonces tenemos esto y nuestro valor nuestro estadístico de prueba lo voy a anotar aquí también negativo 2.1 entonces es una prueba unilateral superior o sea que de este tipo aquí en este número está el valor crítico 2.65 y la región de rechazo en esta región pequeña de aquí y aquí es de no rechazo nuestro estadístico de prueba es negativo 2.1 o sea que aquí está 0 y pues negativo 2.1 estaría por acá quizás recuerden que no es importante dejar bien la escala sino ubicarlo bien donde corresponde entonces negativo 2.1 estaría aquí en la región de no rechazo entonces cuál es nuestra decisión no rechazamos la hipótesis nula eso quiere decir que la hipótesis nula puede ser verdadera y la hipótesis alternativa es falsa o sea que esta puede ser verdadera y esta sería falsa entonces cómo responderíamos no se rechaza la hipótesis nula entonces la hipótesis nula puede ser verdadera lo que significa entonces que la alternativa es falsa es decir es posible que la proporción de mujeres que presentan normalidades en los tejidos sea menor o igual que 0.02 y pues hasta ahí terminaría el ejemplo eso sería todo en este en esta parte de prueba de hipótesis de esta forma entonces los dos casos de hoy con la distribución T que es para cuando tenemos muestras pequeñas de visión estándar desconocida y no sabemos si es normal y el otro ejemplo de hoy consistió en proporción entonces de aquí en más esos son los los dos posibles temas del primer ejercicio de examen que sería algo pequeño solo para terminar de evaluarlo puede entrar cualquiera de estos dos solamente uno de estos dos pero puede ser al azar entonces le puede tocar este o le puede tocar el anterior así que hay que estudiar de los dos entonces recuerden el jueves es bastante importante que estemos presente porque vamos a empezar con el primer tema grande del tercer parcial que sería el de prueba de ajuste de bondad y si nos queda el chance vamos a empezar con el de prueba de independencia si no el de independencia quedaría para el siguiente martes pero entonces es bastante importante que en esta recta final intentemos faltar a la menor cantidad de clases posibles para que estemos en sintonía la mayor parte del tiempo y no vayamos rezagados entonces no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer antes de que terminemos por hoy ok entonces si bueno entonces si no hay ninguna pregunta vamos a terminar por hoy desea una feliz noche y ya saben cualquier duda con respecto a la calificación algo que haya quedado pendiente como hoy no vimos el tema de las pruebas voy a extender el periodo de la tarea hasta las 12 por si alguien todavía no lo había mandado o lo envió de repente un poco tarde entonces lo voy a extender hasta las 12 justo ahorita que termine la clase y pues continuamos el martes de la tarea